Mi nombre es Mareny González, atleta del Estado Apure, levantamiento de pesas. Voy saliendo a un nacional en el Estado Trujillo del 28 al 2 de julio, donde participarán el Estado Falcón, Monagas, Sucre, entre otros estados. Mariani, ¿esperas traer buenos resultados para el Estado Apure? Espero traer buenos resultados para el Estado Apure y mejorar mi marca personal. ¿Cuál es tu marca profesional en este momento? Por los momentos es 60 y 80, pero espero poner mi marca en 65 y 85 para poder obtener medallas. ¿Me dices que vas a un campeonato sub-17? Sí, sub-17, en el Estado Trujillo. Pídele al pueblo de Apure que te apoye a través de la página de Deporte Rey Apure. Bueno, espero que su apoyo. Y bueno, muchas gracias por siempre estar Rey Apure apoyándome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!